Mío Es verdad El sueño nos trajo la felicidad Eres mi tormento Casi te entregabas solo a mí Mío Como el cielo azul Y la brisa que acompaña nuestra juventud Mío Que bello es amar Es nuestro amor en la playa Y nada más Mío Realidad Mío Como antes fue En la vida y en un sueño Siempre amando así Mi ilusión será En la vida y en un sueño Junto a ti Mío 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 Mío